Trasladamos nuevamente hasta la zona del mercado mutualista con José Elio Alba. ¿Con quién se encuentra José Elio? Estamos con uno de los bomberos del Departamento de Emergencia Municipal porque es este sector que los comerciantes piden ingresar y realizar la limpieza de manera manual. Quieren retirar todos los escombros y parte de la mercadería que ha quedado calcinada por el fuego. Sin embargo, hay una recomendación por parte de los bomberos porque se puede realizar la limpieza, Miguel Saavedra, de los bomberos municipales. Entonces, comerciantes quieren ingresar a esta estructura. ¿Se puede realizar la limpieza de manera manual? Buen día, el Departamento de Emergencia Municipal por instructiva del señor alcalde. Ahorita estamos haciendo lo que es la seguridad aquí en el lugar, no, ante cualquiera reactivación. La recomendación no es a los comerciantes, a los dueños de las casetas que están aquí, todavía no ingresarnos por el tema de seguridad ya que las estructuras están debilitadas. ¿No puede colapsar en cualquier momento las estructuras? Puede colapsar, tenemos fierro, tenemos vidrio, todo eso se puede encortar y puede ser que ellos ocasionen un accidente. No solamente personal de emergencia puede ingresar con todo el equipo de protección personal para intervenir ante cualquier reactivación. ¿Y el tema del fuego ya ha sido controlado? ¿No hay algún peligro que pueda reactivarse en algún sector? El fuego ya está controlado. Solamente hay algunos puntos de calor que hay que está humeando todavía, pero ante cualquier reactivación, el Departamento de Emergencia Municipal acude a hacer la liquidación a esos puntos de calor. Perfecto, muchas gracias. Hay la palabra entonces del bombero municipal. Está claro entonces, no se ha autorizado el ingreso de civiles debido a que hay el peligro del colapso de las estructuras. Elio, ¿y será que podemos mostrar un poco los ambientes al interior? ¿Cómo han quedado? Por favor, si nos puede acercar la cámara. Sí, en este momento vamos a mostrar el interior. Nos han pedido obviamente que no podemos acercarnos mucho por el peligro que corresponde debido a las estructuras que han quedado bastante deterioradas. Sin embargo, en este lugar, Gabriela, cree que se vendía lo que es ropa, se vendía otro tipo de mercaderías, vestimenta para mujeres, para niñas, para varones, jeans. Vendían todo este sector también, vendían parte de ollas y otro tipo de implementos. Sin embargo, ha quedado todo prácticamente en cenizas debido al fuego que se expandió bastante rápido por cada una de las casetas. En este es el sector donde inició el fuego y han pedido finalmente que no puedan ingresar los comerciantes debido al peligro que existe en las estructuras. En los siguientes contactos vamos a seguir mostrando cuál es la situación en el interior del mercado y en qué condiciones ha quedado luego del fuego. Mi hijo se ha leo, muchísimas gracias. Hasta más adelante entonces. Hablamos ahora de los afectados. Son decenas los comerciantes que lo han perdido todo luego de trabajar durante más de 20 años en el mercado. La señora Maribel Condori no ha pegado un ojo en toda la noche. No logra comprender cómo en cuestión de segundos el fuego arrasó con los años de esfuerzo que le costó instalar su propio negocio. Los días de venta nos levantábamos a las 7, 7 y media, ya estábamos aquí antes que los alumnos entren a clase. ¿Has logrado recuperar algo de la mercadería? Algo recuperé, algo de adelante, algo. No, después no, lo dejamos todo porque estaba, rápido avanzó el fuego. A punta de calmantes de a poco está asimilando lo ocurrido. Siente temor de empezar de nuevo, pero lo hará, al igual que el resto de los comerciantes. Somos varias personas. Volver a empezar de nuevo no queda de otra. La señora Isabel Sena Veinada, de 74 años, desde sus 17 años se dedica a la venta de material escolar. Hace 20 años llegó al mercado mutualista. Sus ventas de la jornada del sábado que superaban los 400 bolivianos, más 5 mil bolivianos que prestó por un tema de salud, también se quemaron. El juicio de ropa de Itavanzo, no sacamos nada, nada. Todo se quemó, no podíamos sacar nada. Como yo me guardaba esos 5 mil bolivianos, yo me presté. Yo he trabajado desde mis 17 años, los pozos nos trasladaron aquí, ya por tiempo, ya. Por horas, este grupo de mujeres que madrugaban en sus negocios, permanecieron en las afueras de lo que era su fuente de empleo, con la esperanza de volver a empezar apoyándose unas a otras. Comenzar de cero, como dicen, a ver qué ayuda nos van a proporcionar, aquí el alcalde, ¿no? Pedimos aquí ayuda porque nos ha costado tanto así traer clientelas. Hemos sufrido, ¿por qué? Porque cuando nos trasladaron hemos sufrido harto, hemos sufrido para traer clientelas. La gente ya nos conoce, los clientes vienen, atendemos de buena amabilidad aquí a la gente, nosotros. Historias como esta se escucharon durante esta media jornada en este centro de abastecimiento. Esto, rostros de tristeza, impotencia y molestia fue lo que se observó, además de un trabajo hormiga, trasladando lo poco que quedó. Y muchos comerciantes del mercado mutualista no solamente lo perdieron todo, sino que también quedaron con deudas. Han pasado varias horas después del incendio y vemos que el humo todavía se percibe y se siente en este lugar. Sin embargo, vemos que el panorama es el siguiente, la policía y los bomberos continúan trabajando, mientras que los comerciantes tratan de recuperar algunas cosas de sus puestos que fueron quemados en su totalidad. No se pudo rescatar ahí la mercadería, no se pudo, los bomberos, el llamado, venían, no se podía hacer nada. ¿Dónde empezó el fuego? El fuego comenzó en el medio, el otro pasillo de las hierberas, ahí comenzó una caseta, dice que estaban soltando. Ya vi nomás el fuego, nomás yo ya, ya no se podía hacer nada. ¿Puesta de usted de qué era? Cuadr, material escolar, material escolar, todo se perdió. En el caso de esta señora, dice que lo perdió todo y debe a un plata en el banco. Todo, nada, cuando llegué yo ya estaba mi puesto incendiándose ya, y no recaté nada. ¿Qué vendía usted? Mochila, mochila y tenía mercadería guardada navideña. Pues más de 50 mil ahí de mercadería navideña. Aquí en el sector ferreterías también las personas trabajan arduamente tratando de buscar algunas cosas que puedan rescatar. Aquí la gran mayoría debe al banco, la mercadería es fiada, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuánto es lo que ha perdido usted? No, no, no tengo una cifra correcta. Pero es mucho dinero, sí. Todo se quemó. ¿Cuánto de pérdida para usted, señora? Harta plata, sí, debemos al banco.